Se realizó la inauguración del nuevo funcionamiento de la refinería de Esmeraldas luego de su rehabilitación. El acto contó con la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja. Con el toque de estos botones, se inauguró oficialmente el arranque de una nueva refinería de Esmeraldas luego de su repotenciación. Este jueves, con la presencia de autoridades como el vicepresidente de la República, Jorge Glass, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannunceli, y el gerente general Alex Bravo. Proceso que inició hace siete años. Una refinería que antes probablemente costaba unos cientos de millones de dólares y que hoy vale 8 mil millones de dólares en patrimonio para los ecuatorianos, es el patrimonio que produce. Hay activos que no generan producción inmediata, otras obras de infraestructura, pero esta comienza, ya está de hecho generando recursos para el pueblo ecuatoriano, no solamente con soberanía energética, no solamente con derivados que requerimos los ecuatorianos, sino que genera un fortalecimiento macroeconómico en beneficio de 16 millones de ecuatorianos. Hoy la refinería opera a 110 mil barriles por día, 20% más de gas licuado de petróleo, GLP, 15% más de nafta, y hasta el 38% más de la labor en comparación con el pasado, para lo cual se invirtieron 1.200 millones de dólares. Pero afuera de ella, todavía se puede observar un cementerio de fierros viejos. Los repuestos de una refinería, lamentablemente, no están a la venta, hay que mandar a construir con sus respectivas ingenierías, de allí que teníamos que labrar un cronograma de actividades que coincida con la llegada de cada repuesto, de cada equipo. Teníamos equipos de ingenieros trabajando en Seúl, Corea, en Chicago, Estados Unidos, en Houston, Estados Unidos, en Quito y en Esmeralda. Siete mil hombres participaron de la obra, de los cuales 6.400 fueron esmeraldeños. Se invirtieron 200 millones de dólares en capacitación para 80 técnicos que viajaron a diferentes partes del mundo para ampliar sus conocimientos. El segundo eje, la rehabilitación ambiental. Más de 4.000 toneladas de desechos tóxicos fueron removidos de la refinería. La refinería es una empresa libre de pasivos ambientales. La generación del conocimiento es lo que va a prevalecer, que esta inversión dure en el futuro. Con este cambio aseguramos la matriz productiva, porque las industrias básicas se van a poder surtir de los elementos principales, que son los combustibles, que genera el beneficio del Estado ecuatoriano. Adicionales, 300 millones de dólares para el pueblo ecuatoriano. Fue necesario dos barcos para el traslado de toneladas de desechos tóxicos hacia Europa. El 8 de septiembre del 2014 y el 24 de marzo del 2015. Ahora Esmeraldas está libre de basura industrial peligrosa. Se recuperaron más de 150.000 barriles de hidrocarburos, que estaban en la tierra, afectando la vida de los trabajadores de la refinería y afectando la vida de los esmeraldeños. Había que pensar en muchas otras cosas, por ejemplo, sabiendo que era una operación de alto riesgo, qué procedimientos teníamos que efectuar en caso de una emergencia, teníamos que pensar en más ambulancias de las que teníamos disponibles, más médicos de turno, pues se trabajaba 24 horas, 7 días a la semana. Teníamos que tener contratadas las clínicas en el evento de un accidente. Adicionalmente, se invirtieron 137 millones en obra social, destacando 34 centros educativos intervenidos, la construcción de una escuela del milenio y dos subcentros de salud. El país jamás soportó un desabastecimiento de derivados, pese a haber permanecido la refinería un tiempo con una parada total de operaciones y muchos meses con una operación parcial. Adicionalmente, para decidir la fecha de parada, teníamos que tener listas todas las empresas que iban a intervenir, con sus contrataciones y presupuestos listos, para que ellas, a su vez, tuvieran listo todo el personal que requerían. Con imágenes de Luis Reyes, Andrea Chere, Telecosta.